Gracias. No, si ingresan todos los niños, nos llamo a la lista. Les voy a compartir pantalla otra vez para que continúen, ¿vale? Listo. Entonces estábamos en que vamos a hacer la estructura de la ficha técnica, de la ficha turística. ¿Qué pasa si a mí el internet me está fallando? No, mi amor, tienes que dejar el espacio y te adelantas ahorita en Classroom. ¿Listo? Porque es que si me devuelvo y me quedo allá arriba, o sea, nos empezamos a atrasar y no nos alcanza la clase para lo que nos toca hacer. Entonces dejas el espacio ahí pequeñito y mira, para que tengas más o menos presente que, ¿listo? Dejas el espacio y continúas con lo de abajo. Bueno. Y ahorita en Classroom te adelantas. Los micrófonos los tienen encendidos, chicos, por favor. Me quedo durmiendo, Ana. Cuidado, por favor. Por favor. Hola, un callejero. Hola, un callejero. Hola, un callejero. ¿Qué pasa si yo le dije que una cosita es a la que yo hice? Tana, ¿me haces un favor? Apagas tu micrófono. Gracias. No sé, ¿te puedes subir? Mi amor, ¿dónde vamos? Y ahorita adelantas. ¿Listo? Vas adelantando ahí y ahorita en Classroom adelantas. Porque si no nos alcanza. Sí, en la hora de Classroom ahorita les adjunto esto para que se adelanten. ¿Bueno? Bueno. Pero sigues escribiendo ahí donde vas. Y apagamos micrófonos, chicos. Gracias. María Fernanda, profe. María Fernanda, apague el micrófono. Miren, chicos, si ustedes no me colaboran con apagar esos micrófonos es muy difícil. Porque es que yo no me puedo ir a la casa a decirle a los papitos que hagan silencio. ¿Cierto que no? Entonces, como no puedo ir a la casa a decirle a los papitos que hagan silencio, toca que ustedes apaguen los micrófonos para que el ruido de las casitas no interrumpa la clase. Y a los demás compañeritos. ¿Listo? Entonces, por favor. Todos con micrófonos apagaditos. Gracias. No, no hemos terminado. Es que me salí de la pantalla para poderles hablar porque es que había mucho ruido. No, no hemos terminado. No, no hemos terminado. Y es que se pueden realizar. Y por último, vamos a poner cómo se puede llegar a ese lugar. ¿Listo? Vamos a hacerle un cuadrito de esto para que se vea bonito. ¿Vale? Gracias. Gracias. Profe, ¿qué significa el lugar en cuanto al clima, la fauna y la flora? Ya voy para allá, espérenme un segundito. Profe, ¿dónde dice cómo se puede llegar al lugar? Es con el transporte que llegamos. Ya les explico, espérenme un segundito que voy para allá. Listo, entonces esta es la ficha turística, esta es la estructura. En la ficha turística siempre debe haber el nombre del lugar, entonces ¿a dónde vamos a ir? Digamos que nos vamos a ir para Villavicencio, ¿cierto? Entonces, nombre del lugar, Villavicencio. Ubicación del lugar. Entonces, voy a buscar en internet la ubicación exacta. Entonces, buscándose en el mapa. Entonces, ubicado en tal kilómetro de tal... Sí, eso lo puedo. O puedo escribir también que queda ubicado a tantas horas de Caquesa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es eso, es poner la ubicación en que se encuentra el Villavicencio. ¿Puedo escribir Villavicencio o podemos escribir otro lugar? No, yo les estoy dando un ejemplo para que ustedes hagan cada uno su propia ficha. ¿Listo? Del lugar que ustedes prefieran. Entonces, yo les estoy dando un ejemplo y ustedes hacen la ficha con el lugar que ustedes prefieran. Entonces, características del lugar en cuanto a clima, fauna y flora. Entonces, en cuanto a clima, entonces, Villavicencio es de un clima templado que generalmente calienta a 32 grados, ¿sí? Joseph, ¿me estás poniendo atención? Eso, dile que... ¿Listo? ¿Listo? Fauna. ¿Qué encontramos? ¿Qué arbolitos? ¿Qué flores? ¿Qué vegetación encontramos en ese lugar? Perdón, fauna, los animalitos que encontramos en ese lugar, ¿sí? Entonces, allá encontramos variedad de animales porque por ahí cerca hay muchas fincas, o sea, está cercano a las finquitas. Entonces, por ahí en Villavicencio se encuentran armadillos. ¿Vacas? Encontramos, sí, vacas, de eso encontramos pues en todos lados, ¿no? Pero así, diferente. Encontramos armadillos, encontramos chiquiros, encontramos... Uy, serpientes de esto. Huivos le dicen allá, ¿sí? Que son las culebras esas grandototototas. Encontramos mucha variedad de mariposas, aves, cualquier cantidad de aves, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a escribir dependiendo del lugar. Venga, Angie, me haces el favor y te organizas y me prestas atención a lo que te estoy explicando porque te lo juro que más tardecito cuando vayas a hacer la tarea no vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Entonces, préstame atención, porfa, y después ahorita haces lo que tienes que hacer en tu casita, ¿vale? Gracias, mi amor. ¿Puedes subir un poquito? Y flora, lo que les decía. Entonces, cuando hablo de flora, es la vegetación que se encuentra allá, ¿sí? Principales atractivos turísticos. Entonces, ¿cuáles son los atractivos turísticos? Esos sitios de Villavicencio que yo puedo visitar y que son así como lo más bonito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me puedo ir para el parque central donde encuentro la iglesia. Por ejemplo, yo, pues, hay monumentos. Entonces, un ejemplo, en el aeropuerto, fuera del aeropuerto de Villavicencio, hay un monumento. ¿Principales atractivos turísticos? ¿Qué más sería ahí? Bueno, pues, igual ustedes en internet van a buscar los atractivos y todo lo que, del sitio que ustedes prefieran, ¿no? Que ustedes ya hayan visitado y que ustedes conozcan muy bien. ¿Listo? Actividades que se pueden realizar, por ejemplo, yo puedo ir en Villavicencio, puedo ir al zoológico que se llama Los Ocarros. Y, entonces, en ese zoológico hay una cantidad de animales lindos para visitar, para ver, para... Bueno, entonces, uno de los sitios turísticos que yo puedo visitar en Villavicencio sería ese, ¿no? Ejemplo. Y, ¿cómo se puede llegar a este lugar? Entonces, pues, ¿cómo se puede llegar? Se puede llegar en... Depende del transporte que tengamos, ¿no? Lo que decía Angie, que creo que fue la que me preguntó. Sí, Angie, creo que fue la que me dijo que si era la forma de llegar. Entonces, como la vi, entonces, por la vía, por dónde salimos de Bogotá para llegar y por dónde ingresamos, que hay que pasar unos túneles, bueno, todo eso, ¿cierto? Entonces, esa es la forma de llenar la ficha turística. Es muy fácil, ¿sí? Y lo van a hacer cada uno con el lugar que ustedes prefieran. ¿Listo? Ahorita les voy a juntar esto a la plataforma para los que no alcanzaron a escribir todo lo que se estaba dictando. Bueno, entonces, en por ahí cinco o diez minuticos está eso en la plataforma. No me van a empezar a cosar. Ya lo organizo y se lo subo. Mi amor, ya voy a finalizar la clase porque es que ya se nos acabó el tiempo y tengo clase con otro curso. ¿Listo? Pero ya les adjunto eso a la plataforma y tú lo descargas de la plataforma y lo terminas de hacer. ¿Vale? ¡Chao, profe! ¡Chao, chicos juiciosos! Adjuntan eso a la plataforma. ¡Chao! 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 ¡Chao!